a más lugares ¿Cuántas hice? 6 Unas 10 ¿Cuánto me gasté? Nada ¿Se ve? ¿Brillo? ¿Ya se falta la curva? Va, del otro lado ¿Para qué le soplo nada más para que el brillo se esparza y no caiga en el piso sino ahí ¿Cuál es la diferencia de las latas? Una, en salones como estos que son cerrados con una lata de mega shine o super shine o brillo no sé qué Una, tienen aromatizante y ese aromatizante es como un ray a todos ahoga más ese que es de rosita fresita de los que antes lavaban los carros ¿Se acuerdan de ese aromatizante? Apesta horrible Para dejar la fiesta, toda apestosa de ese olor va, aparte de que eso ahoga a las personas y una lata de hacia que sea la grande nos llevamos más o menos una o por mínimo la mitad de esa lata ¿Qué pasa con esta? Nosotros damos cursos son 4, 8, 16 más o menos para 3 días nos alcanza para 16 decoraciones este botecito ¿Vale? Si lo sabemos controlar mejor hasta 20 ¿Vale? Ok, nos damos un aplauso y continuamos con la siguiente actividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!